Hola, estás viendo un video correspondiente al diseño de sistemas de tuberías en plantas industriales. El sistema de tuberías de un proceso industrial reviste la partida más importante de todos los equipos de una planta. El coste puede llegar al 50 o al 70% de todos los equipos de un proceso y hasta el 15 o el 20% del total de la instalación. Ahora bien, ¿qué es un sistema de tuberías? ¿Qué elementos componen un sistema de tuberías? Un sistema de tuberías es un conjunto de elementos estándar, unidos mediante distintos métodos orientados a garantizar la operabilidad del sistema según sus condiciones de diseño. Para poder especificar un sistema de tuberías adecuadamente, necesitamos conocer las características de las tuberías, sus materiales, los accesorios y válvulas que componen el sistema de tuberías, y los métodos de unión disponibles. Las tuberías representan el elemento principal de un sistema. Son elementos estándar, existiendo distintos métodos de obtención para aplicaciones diversas, según sean los requerimientos del proyecto. Una tubería se especifica de acuerdo a su diámetro nominal y de acuerdo a su espesor. Para un mismo diámetro nominal, su diámetro exterior no cambia. El diámetro nominal, DN, o Nominal Pipe Size, NPS en inglés, es un número de referencia, no siendo coincidente ni con el diámetro exterior ni con el diámetro interior de la tubería. Esto es cierto para tuberías de hasta 12 pulgadas de diámetro nominal. A partir de 14 pulgadas inclusive y diámetros mayores, el diámetro nominal, o NPS, coincide con el diámetro exterior del tubo. Como se ha mencionado anteriormente, las tuberías son elementos estándar que se seleccionan. La especificación que define las características constructivas de tuberías es el ANSI-ASME B36.10 para tuberías de acero de carbono y B36.19 para tuberías de acero inoxidable. A continuación se describirán los distintos métodos de unión utilizados en sistemas de tuberías. Veremos que existen tres métodos de unión de tuberías. Uniones bridadas, uniones soldadas y uniones roscadas. El método de unión seleccionado dependerá de los requerimientos de operación del sistema de tuberías o proceso productivo. Las uniones roscadas representan una gran solución para sistemas con requerimientos de presión y temperatura no elevados. Principalmente debido a su bajo coste, fácil aplicación y su fácil mantenimiento. Las roscas de unión son cónicas para evitar fugas y los accesorios están disponibles hasta 4 pulgadas de diámetro nominal. La industria petroquímica no permite estas uniones para líneas de procesos. Las uniones soldadas presentan buena resistencia mecánica y estanqueidad, siendo la opción preferida ante las uniones roscadas para aplicaciones con requerimientos de presión y temperatura considerables. Dentro de las uniones soldadas podemos encontrar Las uniones a tope, o bad weld en ingles. Este tipo de unión representa la configuración con mayor resistencia mecánica, siendo su aplicación la más costosa de todas las alternativas, excepto las uniones bridadas. Por otro lado, estan las uniones de enchufe, o socket weld en ingles. Estas uniones son fáciles de montar, pudiendo trabajar en un rango de presiones y temperaturas limitado. Finalmente encontramos las uniones bridadas, método complementario a los anteriores, compuesto por dispositivos desmontables usados en aquellos puntos donde se requiere interconexión o mantenimiento. Están disponibles para todo el rango de presión y temperatura, siendo un método de unión muy costoso. Existen distintos tipos de bridas que se pueden seleccionar según sean los requerimientos del proyecto. A continuación veremos los de mayor aplicación. Las bridas con cuello, o welding neck, con soldadura a tope con la tubería. Es la mejor brida en cuanto a la resistencia mecánica, usada para industrias con estándares de seguridad elevados. Las bridas deslizantes, o slip-on. La tubería atarviesa la brida, y se fija mediante dos filetes de soldadura, uno interno y otro externo. Este tipo de brida es menos costoso que el anterior, y no se usa para presiones elevadas. Tenemos la brida para enchufe, o socket weld, normalmente usada para diámetros pequeños, una pulgada y media de diámetro nominal, y más pequeñas. Luego tenemos la brida loca, o lap joint, que tiene un collarín que se suelda la tubería a tope. Así, los agujeros no necesitan ser alineados antes de realizar la soldadura, lo cual simplifica su instalación. Por otro lado tenemos las bridas roscadas, o threaded, muy útiles cuando la soldadura debe ser evitada, por ejemplo en procesos donde existen gases inflamables. O las bridas ciegas, que son usadas para tapar bocas de hombre, bocas de inspección, o conexiones de reserva, etc. Estas bridas tienen dimensiones estándar, han sido diseñadas para soportar condiciones de diseño específicas, rangos de presión y temperatura. Es por ello que no son calculadas, sino que son seleccionadas. Las bridas de hasta 24 pulgadas, de diámetro nominal inclusive, deben ser seleccionadas de acuerdo al estándar ANSI-ASME B16.5. Para seleccionar una brida de acuerdo a este estándar, el primer paso es encontrar la tabla adecuada para el material requerido de la brida. Luego, se debe escoger una clase de presión o rating, según los rangos de presión y temperatura correspondientes a cada material. En otras palabras, debemos seleccionar el nivel de resistencia mecánica que debe tener la brida para soportar los efectos de la presión y la temperatura. Observemos la siguiente figura. Todas las bridas mostradas corresponden al mismo diámetro, y en términos de requerimientos de diseño, la clase 150 es la brida más pequeña comercialmente disponible. Si los requerimientos presión-temperatura aumentan, necesitaremos una brida más resistente, por ello debemos girar en el sentido de las agujas del reloj hacia la clase 300, 600 o 2500. Existen muchos tipos de caras de bridas, se seleccionan de acuerdo a los requerimientos de sello. Las caras de bridas más usadas en recipientes sometidos a presión son Las bridas resaltadas, o raised face, es el tipo más común usado en plantas de procesos industriales. Se llaman resaltadas debido a que las superficies de asiento de las juntas están elevadas con respecto a la cara del círculo de pernos. Por otro lado tenemos las bridas anillo, o ring joint. Son típicamente usadas para altas presiones, clase o rating 600 y superiores, y o servicios de alta temperatura, por encima de 427 grados centígrados. Tienen un mecanizado toroidal en la cara de la brida para alojar la junta. Para las caras RF, por lo general se usan juntas espirometálicas de acero inoxidable, teniendo un anillo centrador para facilitar la instalación. Mientras que para las caras RTJ, las juntas pueden ser octogonales u ovaladas. El material de la junta depende del servicio, siendo generalmente acero inoxidable. Además de las bridas, existen diferentes accesorios que permiten las diferentes configuraciones requeridas por el proceso productivo. Al igual que sucede con las bridas, los accesorios son elementos estándar que se seleccionan, no se diseñan. Siguiendo los métodos de unión mencionados anteriormente, los accesorios pueden ser roscados, para soldar a enchufe o para soldar a tope. Finalmente, encontramos las válvulas, elementos que permiten controlar el flujo en un sistema de tuberías. Aprenderemos los diferentes componentes que forman una válvula y la función principal de los diferentes tipos de válvulas. La especificación de una válvula es un proceso complejo que involucra muy varias definiciones, como por ejemplo, el tipo de válvula, el material de que está hecha, los tipos de conexiones, si son roscadas, soldables, bridadas, el rango de presión de operación, el diámetro nominal, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!